todo se va bien, ya han hecho inversiones aquí mis papás y hay como el inconveniente Juan es que el espacio me saca pequeño ah bueno, bueno, aquí está mi tío mi padre, todos somos amantes y entra, venido hombre y nuevamente bienvenido a mi humilde hogar Brad Tine lo que le decía aquí con mucho gusto ya ha detectado una rata porque se activa esa arma contra rata perdón por el león de parte la alarma, hola papi, es contra rodeadores si me entiendes, prendíte la mano no te pasa nada, yo estoy mirado con camas todos los que tienen camas no es que yo estoy activo por eso yo soy el baño papi, arquitectura europea porque cuando usted ya la cuesta fría, agüita caliente yo soy el baño yo soy el baño yo soy el baño yo soy el baño